Decidimos dejar Atlixco y seguir con la ruta hacia la región mixteca, Acatlán de Osorio, en Puebla. Pero antes de llegar a este lugar, les mostraremos este pequeño video para que se vayan identificando un poco de cómo es nuestra vida día a día, viajando y viviendo por más de un año en nuestro carro. Un spot más. Plata o ajochica, no sé. ¿De $10,000? ¿Qué cuesta? ¿Me va a sonar? ¿Qué hay de coca también? Una coca. ¿Qué calorón que hace? ¿12? ¿16 más? Sí. Gracias. Uy, se está freyita. Hicimos una breve parada aquí a la orilla de la carretera. Venimos nosotros manejando desde Atlixco, Atlixco, Puebla. Y tenemos ahorita aproximadamente como una hora y media manejando. Entonces hicimos una paradita aquí porque hay sombra, hay árboles. Para mi visión. Y aparte está haciendo calorcito. También bajamos para eso, para hacer calorcito. Y aquí está la gavía también en la orilla de la carretera. Ahorita nosotros vamos para Oaxaca y es la ruta que tomamos desde Atlixco. Para acá, toda esta es carretera libre, o sea, no hay cuota. Hay una que sí hay cuota, pero tendríamos que haber regresado hasta la capital de Puebla. Bueno, no hasta allá, pero sí más o menos a qué lado. Y meternos por donde está la cuota. Entonces, como ya estábamos de este lado, pues dijimos, pues vámonos por la libre. Y la verdad es que la carretera está muy buena, ¿eh? O sea, no es como que la acaban de ampliar. Hay un stretch o una parte donde la acaban como de ampliar y todavía la siguen arreglando. Está muy buena la carretera para estos lados. Y pues vamos a ver con qué nos sorprende Oaxaca, ¿no? ¿Tiene hielitos, amor? Pues voy a dejar de grabar porque ya se me antojó tan bien, ¿eh? Bueno, plebes. Vamos a descansar un rato. Pues, hoy encontramos unas regaderas en el camino. Nos cuestan 25 pesos para bañarnos, así que ya hace falta bañarnos. Sí, vamos a aprovechar. Entonces, íbamos ahorita manejando y miramos que decían regaderas. Y con mis sobres de aquí somos. ¿Y cómo vengo? Hoy estamos en la carretera. Aquí, pues, no hay pueblitos cercas todavía. Al menos no hemos mirado. Y encontramos este lugar. Así que vamos a pegar el chabuerazo que ya hace falta. Para ir, pero bien nuevos a Oaxaca. Miren, este es el lugar donde estamos. Ahí va la carretera. Es la carretera internacional esta. Y aquí está la gaviotita. Sí que también descansa también. Entonces vamos a pegar el chabuercito para ya andar como nuevos. Encontramos luz, miren. Hay luz. Ya pedimos permiso ahorita para que Connie me dé una podada. Me va a cortar la mata. Esto no. Nada más. Connie, arriba no, ¿eh? No, güey. Si es cortar el pelo, es cortar el pelo, ¿eh? No, nada. Vas a cortar la parte de aquí. Quítate, quítate. Connie en el viaje también ha aprendido a ser peluquera. Porque antes no le has cortado el pelo. ¿Nunca va, Connie? No. Nunca. Es la primera. Son las primeras veces. Y con esto me da... Ahí nomás. ¿Estás de verdad? Y vean. Allá viene Zeus. Allá donde ven aquel cuartito que está como de... Que todavía no tiene pintura ni nada arriba. Allá nos bañamos. Allá viene Zeus bañado. ¡Ay, qué cambiazo, mijo! Que cuando te bañas, este... Que a gusto me bañé. Cambias, ¿no? Sí, ya teníamos... Ya teníamos rato sin agarrar una regadera, ¿eh? Bueno, como unas dos semanas, yo creo. Sin agarrar una regadera y bañarnos. Así como nos bañamos ahorita. La neta es que es una bendición estar... Haber llegado a este lugar, a la orilla de la carretera. Y echarnos un baño así, como... La ve mis calzones cagadas. Aprovecé. Los calzones limpios. Zeus ya trae calzones limpios. Ya venimos limpiecitos. Ya cortado de pelos. Bien frescos para seguir manejando y seguir en la carretera, plebes. Qué agradecidos somos. Qué bendecidos somos, perdón, de este... De este lugarcito de haber llegado aquí, ¿no? Al bañito. Nos la encontramos de pura suerte, ¿verdad? Sí, y hasta para cortarnos el pelo. Para limpiarnos bien, pues. Ahorita ando ya bien clean. Bien a gusto. Pues ahora sí hay que seguir, Leceos. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!